Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videito, en este caso estamos con las nuevas skins de LEGO Legends que se han filtrado ahora sí Tenemos Lissin, Brand, Ashe, Aurelion y Zed, que es la... entre la de Lissin, Aurelion y Zed Pero también la de... ay, es que esta temática me encanta porque me gustan los dragones, veámosla juntos Lissin, ostras, vale, aviso, el centinela de práctica cuando muestran estas skins es invisible Pero miren el detalle de la Q, esta es la Q, ¿vale? No, esto es la ulti, el lanzamiento de la ulti es una patada Q dragón, un dragón volador hacia adelante, eso es la E, segunda activación, la W, primera activación, pero no bien la segunda activación Y el vaqueo, es hermosa, es hermosa esta skin, mires por donde la mires Ashe, que esa era la E, pero no muestran el lanzamiento de la E La Q, la W, el arco y la ulti Y el vaqueo, súper bonito, súper bonito, otro dragón, pero este es floral Yo pensaba cuando la vi, porque es la que apareció en la captura de la imagen Pensé que era flor espiritual, no, ah, el bosque viejo y pensé que venía el horn Y me puse contento y después, mejor, ¿sabes? Pero el Brandt, que esta skin es hermosa, es una de las cosas más hermosas Además, el dragoncito, el detalle de la pasiva de que salga el dragón está increíble Y el vaqueo es fenomenal Aoshin, señores, el maldito Aoshin, al fin, en League of Legends Era lo que iba a ser Aurelion, pero terminó siendo Aurelion y nos quitaron esto Pero esto está hermoso Además, no sé si se dieron cuenta Pero en el back de Aoshin, se vuelve más grande Miren, 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 sí, o se está acercando la cámara o es más grande Pero bueno, y tenemos otras dos Que es la de Zed Que es esta La de Zed, dragón de obsidiana Vale, pim, plam Plum Esa es la ulti Y el vaqueo Pam Pam, pam Qué maravilla Madre mía Y el dragón Que el dragón es un poco desproporcionado Y esta es la edición prestigiosa Qué maldita locura Aunque creo que tienen que cambiarle algo Porque se vuelve Ah, se vuelve de obsidiana El tema es que se vuelve de obsidiana cuando tira las habilidades Y el vaqueo es el mismo Así que nada, chicos Hoy van a hacer 3, 4 videos al canal Es una locura Porque se juntaron todos Pero así me tienen Así que nada, chicos Espero les guste mucho el contenido Ya quedaron los equipos para los wars Hoy subo juego nuevo Todo lo que ustedes querían al canal Así que Con esto me despido Ah, cierto Lo de Bades Bueno, terminó siendo un chusco Quería subirles un video Pero nada Así que nada Nos vemos En el siguiente video Chao, chao 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 Gracias.